En el siguiente vídeo explicaremos cómo realizar el seguimiento telefónico de los pacientes de CMA de Hospital de Díaz. Lo primero que tenemos que hacer es localizar al paciente. Se pueden hacer desde distintos módulos, desde el módulo de consultas externas o desde el módulo de servicios intermedios. En este vídeo explicaremos desde el módulo de servicios intermedios. Para ello pulsaremos dos veces sobre el icono de servicios intermedios. Nos iremos a la pestaña de gestión de peticiones, peticiones por usuario. Introduciremos los datos del paciente. Y pulsaremos buscar. Una vez tengamos localizado al paciente, lo seleccionaremos y se nos activará la barra del paciente justo arriba de la pantalla. Pulsaremos sobre este pequeño icono que tenemos aquí y se nos desplegarán una serie de opciones. Buscaremos la auditoría clínica y pulsaremos sobre ella. Una vez dentro de la historia, en el menú que tenemos en la parte superior, buscaremos documentos. Pulsaremos sobre el botón de documentos. Y nos iremos a la esquina inferior derecha y pulsaremos sobre el botón de añadir. Tipo de formulario elegiremos el de enfermería. Y en el formato elegiremos el de seguimiento telefónico postoperatorio. Aceptaremos y rellenaríamos las distintas opciones que tenemos. Una vez completado el informe, el formulario le damos al botón de aceptar. Para localizar a otro paciente, volveríamos a repetir los mismos pasos. La otra forma para poder localizar a un paciente desde el otro módulo, sería yendo al módulo de consultas externas. Y a la pestaña de citar usuario. Introduciríamos los datos del paciente, pulsaríamos buscar y los pasos serían igual que con el anterior módulo. Y a la pestaña de citar usuario.